Julio, tú has sido entrenador de la selección en dos ocasiones. ¿Qué tan difícil es manejar una selección ahora que ya hay nuevos técnicos que es marcarían? No sé si tú vas a crear una de nuestras opiniones al respecto. Pero tú has vivido manejar una selección en dos procesos diferentes. Particularmente traté de darle a los jugadores lo que no me dieron a mí. ¿Cómo qué? Mucho respeto, mucha protección, buen trato. ¿No existía eso en tu época? No, tratar de ser un buen administrador de justicia, porque eso de las argollitas han existido siempre. ¿En tu época también? Pero por supuesto, compañeros 4 o 5 que obviamente no vean nombres que iban a la habitación del técnico. Pero con argollitos no, por lo menos iban al mundial. No hablan ni con argollitas ni nada. Claro, claro, gran diferencia. Esa es una gran diferencia. Pero yo como técnico, ¿qué es lo que trato o traté de hacer? Para mí todos son iguales. A mí no me vengan con argollitas. Los jugadores conmigo no tenían la posibilidad de decirme, Profe, ¿por qué no juega esto? Profe, póngala esto. No tenían esa posibilidad. Porque yo entendía, si me equivoco, primero me equivoco con la mía. Y segundo, que a todos los jugadores les tengo que dar el mismo trato y el mismo respeto. Tengo que orientarlos a que todos quieran ser igual de importantes. No un grupito de 4, no un grupito de 5. No es que es un grupo de 25 o de 30. Históricamente no se ha manejado así. Entonces yo me siento tranquilo por lo que traté de dar. De ahí, más que los jugadores lo hayan entendido, obviamente ya no es mi problema. Pero se lo dije también en su momento. Por encima de ese trato humano, es el tema conceptual. Les dije en algún momento, mientras ustedes no dominen los tiempos y las estructuras, ¿no? Es imposible que clasifiquemos. Porque si hay cualidades en algunos jugadores de nivel, muy buenas cualidades, pero son cualidades aisladas. No domino los tiempos y las estructuras con quienes juegan, por decir, por izquierda, por derecha, los que juegan en punta, los laterales, cuando bajan, cuando vienen, cuando replian, o sea, todo lo que es el trabajo conceptual. Y si la historia del fútbol peruano ha sido, jueguen como saben, y hoy nosotros damos conceptos, yo creo que dando conceptos el fútbol se tiene que simplificar, y no lo entienden tampoco. ¿Tú tienes alguna opinión de la llegada de Marcarián? ¿Crees que le hace bien al fútbol peruano en este momento? Pero más que opinión de Marcarián, es darle la bienvenida como corresponde a un profesional serio y competente. Pero Marcarián no va a venir a resolver los problemas del fútbol peruano. Se están equivocando. Ese es mago, pero magia tampoco va a ser, ¿no es cierto? Se están equivocando. Bueno, si fuera mago no estuviera en el fútbol. Es un gran técnico. Algo a tarea, además, la que le han dado ahorita. Pero un técnico serio, competitivo, con personalidad y con gran experiencia. De ahí en más, él tiene que ir de la mano de los dirigentes, tiene que ir de la mano de los jugadores, que es fundamental el compromiso. Y lo demás, manejar sus relaciones correctas con la prensa, que tampoco es sencillo. ¿Consideras también que de pronto ahora los futbolistas, más que amor a la camiseta peruana, por ejemplo, están pensando más en el tema económico y por eso se deja de lado y el nivel que se muestra no es tan importante, como lo decía, por ejemplo, Jaime Duarte, ¿no? Él decía, nosotros en esa época jugábamos porque amábamos la camiseta. Para nosotros era un orgullo. No era por recibir cuánto ibas a recibir de dinero, ¿no? En cambio ahora se habla mucho más del tema económico. De compromiso y todas esas cosas. Sí, sí, es verdad. A ver, yo no creo que sea un tema de dinero, es un privilegio, es un honor, es un orgullo. Cosa que han perdido de pronto ahora los futbolistas peruanos. No, no, yo creo que no. Hay confusión. Hay confusión. Recuerda que el dinero genera poder y el poder onnubila. Nubla muchas cosas. Entonces hay que ser muy inteligente, muy sobrio y tener mucha experiencia para poder asimilar esa posición de privilegio. Piensan mucho en dinero y yo todavía no conozco a aquel que tenga fortuna y que cuando le toque dejar la vida se lleve su fortuna. La vida, sí, claro, la vida es mucho más importante que el dinero. Bueno, la vida misma, en su esencia. Y ahí el futbolista tiene que aprender y escuchar a los que transmitimos lo que ustedes están escuchando. Porque esto no solamente es un tema de dinero, es un tema de éxito. Y el éxito no depende de mí, depende de todos. Yo tengo una parte importante, ejemplo España, Iniesta, o Xavi, o Pedro, o David Villa. O sea, todos son importantes, todos. Entonces acá no es que yo, 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 yo soy importante y voy a ser la mía. Pero de la mano de mis otros compañeros, yo soy escritorio de unidad. Acá no se entiende, acá yo soy más que tú, yo llego tarde, tú no llegas tarde. Tú esto, yo tengo lo otro. O sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces si marcarían, ojalá, y tendrán que trabajar mucho en el tema del grupo, que es fundamental, no es que tengan que comprometerlos. Otra equivocación, motivación, motivarlos. Un técnico motivador, ¿qué es un técnico motivador? Que te dice, eres el mejor, y no entreno. Yo soy motivador, pues. Claro, qué fácil de ir a un técnico motivador. Oye, eres el mejor del mundo, ya, y no entreno. Y estoy así. ¿Para qué bandera se debe de mejor? Es más de la misma payasada de la que estamos rodeados, fue Mariano, ¿no? Por ejemplo, a ti, hablando del tema de motivación, ¿qué te motivó a ti para hacer, por ejemplo, en el 82, tú vas al Mundial, ¿no es cierto?, de España. Y ese mismo año, tú eres elegido el tercer mejor jugador de América, después de Maradona, de Zico. ¿Cómo lograste eso? ¿En qué pensabas tú? Muy buena pregunta. En ser el mejor. Y que siendo el mejor, yo resolvía las dificultades de mi familia, que hemos sido súper humildes, y eso me da la posibilidad de ayudar a todos mis hermanos, como lo logré hacer, de poder proyectar la formación de una familia y educación de mis hijos, como lo he logrado hacer, y sentirme ahora un hombre feliz. Entonces, a mí el técnico nunca me dijo, tienes que ser mejor, al contrario. Y la gente ahora también se dará cuenta. Yo luché contra la rosca de mi propia selección, contra esos cuatro, cinco, seis que querían hacer su rockfit, su grupito, y yo siempre decía, a ver, en la cancha se ven los tornos, ¿no? Y ahí nos agarramos a patados y jugábamos, y el que más producía ese jugaba, y terminé jugando yo. Entonces, ¿por qué? Porque tenía carácter, y yo como técnico, si viví eso, yo nunca en mis grupos he permitido hacer esas argollitas. A todos los trato, los respeto y los valoro igual, porque todos son seres humanos, con virtudes y con defectos, y como técnico, como cabezate, mi función es ayudarlos a todos, y no unos cuantos. O sea, los técnicos manejaban antes eso, no lo manejaban, pues chichi. Entonces, ¿de qué nos quejamos? O sea, hoy es otra cosa, ¿no? Y la personalidad y el carácter es algo que no te lo regalan. A mí motivación, motivación, ¿cuál es motivación? La motivación es lo que yo quiero ser en mi vida, a partir de que tengo uso de razón, que tengo ciertas experiencias, que tengo una preparación, que tengo una cualidad. Entonces, no mintamos más con eso de que tienes que tener compromiso. De que estás en la selección, tienes el compromiso. 26 millones de peruanos. ¿Qué motivación puede ser superior a la de estar en una selección, representando el sentimiento de 26 millones de peruanos, de gente humilde, que yo, el 70, fui parte de los que veía el partido en un cerrito, pagando un reala, con 10 niñitos ahí, apretadito, el zambito ahí, apretadito, viendo su partidito del Mundial del 70. Entonces, cuando me tocó representar a mi país, lo hice con el corazón en la mano, con una felicidad indescriptible, que hoy parece haberse perdido. ¡Gracias!